Ritmo Romántica 7 minutos en Ritmo Romántica 93.1 en Lima Ya sé, me estás preguntando quién es el invitado, quién es la sorpresa Bueno, yo te voy a decir algo Parte de una de sus baladas dice Sin ti, yo no me moriré Yo te lo aseguro, no me moriré Ya sé, Luis Ángel Flor Dormida Bueno, te cuento que Luis Ángel está aquí en cabina ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo en Radio Romántica En poder enviar un fuerte saludo a todos los amigos que nos están escuchando Decirles que estoy muy feliz de estar en Perú nuevamente Después de, uff, 19 años ¡Wow! ¿Tanto tiempo nos has tenido abandonadas? No, no las abandoné Es que no me traían los empresarios, no me querían Pero gracias a Dios aquí estamos Y muy feliz de poder venir y poder cantar mis canciones Esas canciones que gracias al apoyo del público se convirtieron en éxito en su momento Muchas canciones, como decíamos hace un rato, fuera del aire Que han sido grandes éxitos en salsa Canciones que yo escribí en determinado momento y grabé Pero que bueno, en los países donde funciona la salsa La salsa nos llevó la delantera a muchos lados Así que contentos de poder estar aquí, de poder tener este show el día sábado En el centro de convenciones María Angola, el sábado a las 8 y media de la noche Así que veremos si la gente todavía se acuerda de Luis Ángel Vamos a subir ahí Por supuesto que sí, por supuesto que sí Hay mucha expectativa con el concierto Y cuando nosotros disfrutamos de tus baladas, Luis Ángel Tan románticas, con esa letra tan profunda y especial Personalmente me imagino y digo, ¿cómo será con su pareja? Debe ser igualito, de romántico, detallista A lo mejor le canta al oído ¿Cómo eres con tu pareja, Luis Ángel? Muy romántico O sea, así como tú dices ¿Sí? Me gusta ser romántico con una mujer Me gusta ser galante con una mujer Consentirla o, no sé Tratarla bien, amarla bien Y compartir una vida Sobre todo eso, ¿no? ¿La familia ha crecido? La familia ha crecido, gracias a Dios O sea, estoy muy contento con... Bueno, yo tengo una hija de un matrimonio anterior Cuando yo estaba casado con el Vita Nazario Tenemos una hija que se llama Carolina Que ya tiene 22 años Y bueno, luego de ese matrimonio, pues vino otro Y entonces ahora tengo dos niños Uno de cinco años que se llama Dylan Y una nena de un año y medio que se llama Evangelina ¿Pequeñita? Sí, pequeñita Pero bien lindos que son, bien chulos que son Estoy loco con ellos O sea, no quiero irme de casa Eres un papá chocho, entonces Oh, sí, sí, me encantan Me encantan los niños Y bueno, le dan una cota de alegría muy grande a mi vida Y eso es lo que me mantiene vivo Y tú nos das una cota de alegría A todos los que te admiramos y te queremos Es un gusto poder tenerte aquí en cabina Poder conocerte Poder compartir estos minutos Para recordar, para vivir aquellas emociones con tantas baladas Hay una de ellas que es especial Que siempre me la pide A ver Que es Flor Dormida Oh, sí, Flor Dormida ha sido una canción muy exitosa Que realmente me ha dado muchísimas satisfacciones Es una canción que salió allá por los años 80 En el 81, por ahí Y al día de hoy, que donde me presentes Tengo que cantar Flor Dormida Porque es un requisito Entonces, ¿qué te parece si la presentas aquí en Ritmo Romántica? Claro, para todos los amigos de Ritmo Romántica Les dedico esto con todo mi corazón Que se llama Flor Dormida Regresamos aquí en Ritmo Romántica Tu radio de baladas Estamos aquí en Ritmo Romántica 93.1 en Lima Estamos con Luis Ángel Que por supuesto ya está comenzando a recibir cada uno de los mensajes Luis, por ahí Y acá nos escribieron los chicos del chat romántico Dice, hola Roxy Gusto en saludarte La noticia que nos acabas de dar de Luis Ángel Fantástica A nombre de todos los chicos del chat romántico Queremos darle la más cordial bienvenida En primer lugar al Perú Y por supuesto a esta humilde emisora ¿Cómo humilde emisora? Esta no es una humilde Esta es una gran emisora Radio Ritmo Romántica Pero sí es humilde Tiene un corazón muy humilde esta radio Esperamos que su estadía aquí sea agradable Agradecerle por su música lindísima Y entre ellas, un amor que termina así Y que tengo ahora que no queda nada Más que las ganas de llorar Bueno, esta hora no puede salir bien vivo Porque tengo todavía las almohadas enrolladas en el cuello Pero gracias por escribir a los chicos del chat romántico Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros Un abrazo grandote Gracias, de verdad Ya me imagino que dentro del chat están emocionados y felices Por haber leído este mensaje Y sí, dice Luis Ángel Cántame al oído por ahí ¡Wow! ¿Qué pasa chicas, ah? Bueno, están emocionados También estamos aquí por el concierto El concierto va a ser en el Mariangol Este sábado 16 de octubre La venta de entradas es en Teleticket Para mayor información 715-16-34 O el 395-11-12 ¿Qué nos tienes para este concierto, Luis Ángel? Bueno, para este concierto Luis Ángel va a presentar las canciones más conocidas Que han sido éxito Gracias al apoyo de la gente durante toda esta época Y nada, eso No hago nada extraño Ni actos de magia Ni nada de eso No soy como Michael Jackson Que aparezco blanco No, no, no de eso O sea Pero tú sabes que vas a provocar la histeria de muchas mujeres Van a gritar Dios te oiga Mira, si yo provoco la histeria de muchas mujeres Me van a volver a traer Yo estoy segura Si no provoco eso Me van a mandar a mi casa sin regreso Yo estoy segura Que van a gritar Van a querer subir al escenario Genial, bienvenida sea Y se te van a lanzar encima ¿Qué vas a hacer? Y bueno, darles un abracito y un besito Pobrecitas Ellas que están tan desprotegidas Ahí en ese En ese escenario solita ¿Alguna vez te ha sucedido eso? Sí De que has subido alguna fan Y de pronto se te mandó Siempre Siempre se suben Es parte de Sí, ¿no? O sea, el día que no se suban Por eso te digo No nos van a contratar Mientras que haya esa demanda De la gente Mientras que la gente Siga expresándose de esa manera Este, volviéndose alegre Loco Subiendo al escenario Dándote un beso O tirándote alguna prenda interior Como siempre sucede Que tienes la colección Me imagino No ¿Has hecho una tienda? No, no, no No lo llevo de colección O sea, pero sí Siempre hay regalos y cosas Que a uno le da ¿No? O sea Pero sí A veces O sea, los guardo normalmente Pero no No abrí la tienda todavía Te queremos agradecer de verdad Agradecerte Aprovechar la oportunidad En agradecerte De estar aquí En la cabina de Ritmo Romántica Es un honor poder conocerte Y una vez más La invitación te parece Para el concierto Sí, pero antes de que me digas adiós Yo quiero decirle a todos los amigos Que nos están escuchando Que Roxy es un amor Porque yo Roxy y yo teníamos un romance A nivel internet Pero no nos conocíamos las caras No nos conocíamos Y hoy nos conocimos aquí Y realmente es una persona bellísima Gracias Con un corazón grande Se le nota Gracias Con mucha humildad Y bien linda gente que eres Y tienes buena energía Eso es lo más importante Gracias a ti Y bueno, me siento feliz Me puse muy feliz Cuando esta mañana sabía Que tenía una entrevista contigo Porque al fin digo Puedo darle un abrazo en persona Sí, y ese abrazo Realmente no lo voy a olvidar De verdad Eres una persona muy linda Que te nota De verdad que sí Además que esta presentación Luis Ángel No solo va a estar esa noche Sino que va a estar Sergio Facheli Oh, mi gran amigo Sergio Sí Sergio y yo somos grandes amigos Ah, mira Claro Yo estoy en el negocio de la música Gracias a Sergio Facheli Ajá Yo en el 83 Había dejado de cantar por completo Y Sergio como que me agarró de una oreja Y me dijo Tú tienes que volver a cantar Y me presentó con la gente De A&M Records La gente de Herb Alper Allá en Los Ángeles Y yo volví a grabar Gracias a Sergio Así que Sergio Un beso grande para él Sergio, aparte de ser mi hermano del alma Es un tipo súper talentoso Un gran compositor Tiene una carrera extensa de éxitos Y bueno, yo lo aprecio muchísimo Así que para mí es un gran placer Poder estar en este concierto Aparte de estar compartiendo con el público Pues estar compartiendo con un amigo Arriba del escenario Es muy lindo Así que la invitación para que no te pierdas Este concierto sábado 16 de octubre En el María Angola 8.30 de la noche Exacto Compren su ticket No se olviden que los esperamos a todos por ahí También este Ah, me dijeron que tengo que agradecer a alguien ¿Puedo? Sí, claro Al Hotel Princesa Ay Porque me dijeron Si no nos agradece el Hotel Princesa Le sacamos la cama a la calle esta noche Y ya está haciendo un poco de frío ¿Viste? Yo preferiría dormir adentro Bueno, entonces no te pierdas el concierto Con Luis Ángel Con Sergio Caccelli La venta de entradas en Teletiquet 7.15.16.34 Y el 3.95.11.12 Luis Ángel Y gracias por el café Es el más rico del planeta Para mí lo prepara riquísimo Es exquisito Voy a venir todas las mañanas A tomarme mi cafecito aquí contigo Perfecto Luis Ángel Gracias Gracias a ti No poder conocerte Y sabes que yo quiero terminar la entrevista A ver Con una de las baladas Que es realmente fabulosa Un amor que termina así Si la cantas Y la presentas aquí en Ritmo Romántica Es tu despedida Claro que sí Para todos los amigos de Ritmo Romántica Les dedico esto con todo mi corazón Que se llama Un amor que termina así Gracias a todos nuestros amigos A todos mis amigos Gracias por hacer que mi música siga viva Ok Yo seguiré cantando para ustedes Y escribiendo siempre Gracias por ser tan lindo Bye Se les quiere